La vida pasa, los sueños quedan atrás, esa mirada que te guía, que ya no está. Como un fantasma, que vaga por las uñas, así me siento tanto que eso va a recordar. La vida pasa, los sueños quedan atrás, esa mirada que te guía, que ya no te guía, que ya no te guía. La vida pasa, los sueños quedan atrás, esa mirada que te guía, que ya no te guía. Como un fantasma, que vaga por las uñas, así me siento tanto que eso va a recordar. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que no te guía, que ya no te guía, que ya no te guía. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que ya no te guía. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que ya no te guía. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que ya no te guía. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que ya no te guía. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que ya no te guía. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que ya no te guía. Me quiero que, sube el espíritu en mi piel, que ya no te guía. Porque ya no te guía, que ya no te guía. Me voy a Me voy a le regalo a mi ero